La Secretaría de Salud reporta este 12 de mayo de 2020 que en México son 38,324 casos confirmados acumulados de COVID-19, 8,817 confirmados activos. Además hay 22,980 casos sospechosos acumulados y 80,900 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 3,926 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México